¡Hola Juanillo! ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Hola amigos! Bienvenido a nuestro canal Las Rutinas de Juanjo & Family. Bueno, venimos de comprar. Venimos a hacer una mega compra tanto en el Mercadona como en el Lee. Y yo me he puesto mis lentillas en relieve. ¿Qué haces con las gafas de cerca? Porque no veo. No veo, ¿verdad? Y quiero decirle a mis amigos, ¿cuándo vale cada cosa? Y tengo que llevarme tres horas porque no veo. Que saquemos el ticket para decirle, pues hemos comprado un montón de cosas, cariño. Vamos, voy a ir por el ticket para que vean cuánto nos hemos gastado, ¿vale? Pero como tengamos que decir todo lo que hemos comprado, estamos aquí esta mañana. Algunas cositas. Porque es que estábamos, bueno, estamos a final de mes y lo que hemos hecho es una mega compra de fin de mes, ¿vale? Estábamos así. Estamos así, la boquerón. Bueno, pues voy por el ticket. Mira, aquí tenemos dos bolsitas, hemos comprado tanto como hemos dicho en el Mercadona como en el Lee. Pero es verdad que en el Lee he comprado menos cosas y en el Mercadona he comprado casi todo. Estaba pensando de hacer un vídeo, ¿vale? No sé si ustedes lo veréis bien. Versus. Exactamente. Un Versus de Mercadona versus Lidl en precio. Quiere decir, productos básicos que nosotros solemos utilizar en la vivienda, ¿vale? Bueno, en nuestra casa. Bueno, básicos o no tan básicos. Del diario. Exactamente. Puede ser tanto de higiene personal como, por ejemplo, de limpieza, alimentación. Bueno, cosas que solemos tener en casa y quiero comprobar los precios tanto del Lidl como del Mercadona. ¿Que yo vea un vídeo que claramente va a ganar el Lidl? Yo creo que sí, pero bueno, de todas maneras los quiero comprobar, ¿vale? Aunque yo voy mucho al Mercadona y también voy al Lidl, a veces los precios no sé qué decirte. Bueno, eso hay que mirarlo. Entonces hemos pensado hacer un vídeo de Versus Mercadona Lidl. Me gustaría que nos pusierais en comentario que os parece. Tiene que entrar en estudio. Ese en estudio, en estudio mantra. Pero como vamos tanto, frecuentamos tanto el Lidl y el Mercadona, pues estaría un vídeo bastante atractivo. Y informativo, a la vez. Bueno, pues voy a coger el tique de compra, ¿vale? Sí, porque vamos a decirle a los amigos lo que tenemos. Lo que hemos comprado. Y de algunas cosillas vamos a darle precio. Y además vamos a guardarlas porque hay cogelado ahí, ¿vale? Exactamente. Venga, pues venga. Vamos. Bueno, pues aquí tenemos los dos tiques. Vamos a deciros cuánto nos hemos gastado. A ver, en el Mercadona nos hemos gastado 78,59. A ver, exactamente, eso nos hemos gastado. Y en el Lidl nos hemos gastado 39,05. Hemos comprado menos cosas, pero una de ellas ha valido un poquito cara porque está muy rica. Un caprichito. Exactamente. Son frutos secos y los frutos secos ustedes sabéis que hay algunos como los pistachos en este caso. Que hay que pagarlo. Bueno, pues vamos a empezar por los cogelados, ¿vale, Juanillo? Sí, porque tenemos que guardar cosas así. Exactamente. Exactamente. Comencemos. Para que te ha gustado, ¿eh? Jajaja. Jajaja. Volvemos a traer, por supuesto, porque nos ha gustado mucho. Jajaja. El jamón que compramos la otra vez para hacer... Es verdad que no lo hemos grabado, ¿eh? No hemos grabado el pan tumaca con el huevo de codornillo. ¿Qué te pareció lo que te preparaste? Estaba muy rico, pero los amigos nos dirán que no lo hemos enseñado y eso no tiene perdón. Así que lo hemos vuelto a comprar para volver a hacerlo. Y nada, nos ha costado prácticamente lo mismo. Este es 7,5, otro también valía 7 euros y pico. O sea, yo voy guardándolo porque... No puedes nada, sino porque son cosas frías. Dame los huevos de codornillo, pues fíjate. ¿Se puede quedar parada? Si la vamos a comer recientemente, sí. Vamos a dejarla fuera. Vale. Entonces... Venga. Hemos traído... Jamoncito normal. Este es el que suelo comprar. ¿Vale? Y jamón cocido. Y jamón cocido. Esto lo compramos mucho nosotros. Aparte no le he usado mucho las croquetas de merluza. Que ya las probé. Las probé y... Están muy buenas. Espérate, voy a guardarlo en el cogelador. Y digálo, amigo. Voy a guardarlo hecha así. Y además, lo tengo en el cogelador que no sé si me habrá quedado alguna croqueta de merluza del otro día. Vale. Vamos a ver. Mira. Estas son... Están buenísimas. Sí, me quedarán unas... Yo qué sé, unas tres o cuatro croquetitas de estas. La hice al horno y deciros que están exquisitas, ¿vale? Los caprichitos de merluza, que se llaman, valentos con cincuenta. Sí, lo dijimos en el anterior vídeo de compra. Es que esto lo compré por... Que quería probarlo. Para hacerlo, amigos, ¿no? Y os digo que está muy bueno. Pero muy bueno, muy bueno. Y las patatitas de gago, que siempre las hacemos fritas. Pero como Fátima no puede comer fritas, las vamos a hacer al horno. Hombre, por lo menos para comer patatas. Si se me antojan las patatas, pues... Comerme unas patatas al horno. Ya está rústico. La mantequilla para cocinar y para las tostadas, que están aquí, ¿vale? Que el vegetal es para la tostada. Hombre, las dos valen para... Bueno, tanto para cocinar como para hacer la tostada. Pero nosotros utilizamos una y otra para cada cosa. Claro, yo utilizo la vegetal. Y ellos utilizan... No sé, la vegetal la veo un poquito más sana que la otra. El caso es que yo no debo tomar mucha mantequilla. Pero bueno, me gusta tomarme la tostada para mañana con mantequilla y mermelada. Y yo creo que os quiero que os diga. Yo me voy a comprar la vegetal y ya está. Yo creo que menos daño me hará. Vamos a meterla ahí. Aquí tenemos unas dos caramalles. Unas dos. Sí, las que solemos comprar. Que ya las hemos enseñado. Y una necesidad de leche para alguien que le encanta. Eso. Salchisita. Y nosotros lo vamos guardando, amigos. Vamos guardando desde el tajón. No había saquichas, la verdad que no. Había poquita. Un par de aguacates que los vamos a dejar fuera, ¿vale? ¿Por qué? ¿No los quieres fresquitos? No, todavía sí. Bueno, pues nada. Los aguacates. Y de aquí tenemos unas gelatinas de fresa. De fresa. De cera en grasa. Y aquí tenemos. Y bueno, los yogures que solemos comprar, que a mí me gustan estos que son de mango maracuyá, pero a mi niña le gustan estos, que yo estos no los puedo ni ver. La verdad es que a mí no me gustan estos. Los de arándanos. Que a mí sí me gustan. ¿Por qué no les gustan ellos? Porque tienen mijita de arándanos. No, a mí me gustan los yogures con mijita, pero precisamente esos no. Espérate, acércamelos aquí porque con el trípode... ¡Excel! Espérate, a ver. ¡Vaya! Que coño esta fiambrera. Espérate, es que la he puesto yo aquí la fiambrera. Es que tengo trocitos de carne. Lo que voy a hacer es sacar la fiambrera que la he puesto en lugar de los yogures, ¿vale? Cuando una ve en hueco libre... ¡Uf! Pero esto... No, lo que pasa es que... No, lo que pasa es que me habéis puesto aquí las Coca-Cola y yo, que no bebo Coca-Cola ya, porque yo no bebo Coca-Cola. Pero si es verdad que me tenéis totalmente esto lleno de... Cambiado, cambiado. Cambiado. Y yo lo voy a poner aquí arriba. Unos espaguetis que se... Bueno, que se hizo con carne picado. Y aquí voy a poner yo los... Dame la gelatina. Vale. Porque a ver, los yogures que quedan. No, no quedan. No quedan mucho. Este es especial, ¿eh? No quedan mucho. Quítale el cartón. Sí, hombre. Quítale el cartón. Sí, porque a la hora de cogerlo igualmente te lo tienes que quitar. Bueno, también... Y a mí me facilita la hora de coger los yogures. El postre yo prefiero... Exacto. Venga, a ver. Lo metemos aquí en su sitio. Venga, dame más. Ahí donde usted. Vamos a ponerlo. Hacia atrás de ellos. Y dame los de arándanos. Ahí tiene usted. Ah, los de arándanos son los que yo tengo que probar. Pues ya está. ¿Hay más frío? De momento, no. No, pues ya está. No, es que hemos metido aquí todos los fríos, creo. Lo voy a gastar en los cartones, ¿vale? Bueno, pues ahora la bolsita para... Que no ocupe tanto espacio. Y ya cuando bajemos para el coche, pues no la llevamos. Eso. Vale, lo voy a poner aquí arriba. Hoy me toca a mí manejar. ¡Ay! ¡Ay! Que no llego. Bueno, ahí lo voy a dejar. ¡Ay, que no llego, amigo! La leche, ¿vale? Lo que sabemos es la de siempre. A ver, pues yo voy ayudándote. Me deja... No, no. Si yo te voy a abrir la puerta, voy a ver las que quedan ahí abajo. Aquí quedan dos, que las vamos a cerrar. No, no, tres. No, no, pero sí. Déjala así en por acá. Déjala volcar. Así que, así. Abajo, que tú vas a poner las... Claro, mi niño va a poner las nuevas, las pone abajo. Cómo aprenden. Cómo aprenden. La cosa es que hagan... que escuchen, que hagan caso cuando tú le estás hablando. Y ellos ven que hay una lógica, ¿vale? Y al final lo hacen. A mí me dice el tocamiento de este tipo que tiene Fátima muchas veces conmigo, ¿no? A ver, ¿hay más leche ahí? Sí, hay que ver más leche. Sí, también. Hay más leche. Bueno, pero... Y mala leche también. Y mala leche también, mirad. Cómo aprenden, que me gusta. Cuando os quieren, ¿eh? Corra muy buen estúpido. Venga, córrelo, córrelo. Venga. Oye, ahí sí tiró mi leche porque habéis traído... Eh, ya veremos. Ya no sabes si tiró mi leche, ¿vale? Ya veremos, sí. Ya veremos, ¿no? A ver, espérate, porque yo no sé si... Vamos a ver, espérate. Porque como a la Ari le gusta la leche fresquita... Ahí no. A ver. Ah, sí, metí esta mañana una entera de... Sí, ¿verdad? Sí, tengo la leche ahora ahí aquí arriba. Lo vamos a... Por... Lo vamos a guardar para... Sí, traje. Tengo leche. Vamos a coger otra de las bolsas que hay aquí. Yo qué sé, cualquiera de estas. Vamos a guardar para que... Ve... Arrastrando. Esta, por ejemplo. Estas son las que quedan, ¿no? No. Porque ya... Madre mía. Vale. Es que no teníamos apenas nada. Es una bolsa que ha quedado... Que no ha sobrado. Que ha sobrado. Este es el pan 5-3. El pan bimbo. Espérate, voy a guardar pan bimbo aquí. Me quedaba poco. Espérate, no... Pórenlo aquí que es un chivato. Es un chivato. Es un chivato, bueno. Sí, pan bimbo. También hemos metido en nuestro diario nuevo ahora un nuevo café que lo vamos a probar. ¿Vale? A ver cómo está. Para cambiar un poquito, para variar un poquito. Este es café descafeado y este es un café con toques de caramelo. ¿Vale? Vamos a probarlo. ¿Pero por qué? Eso es verdad, porque como veis nosotros teníamos la... Bueno, esto es con Nespresso. ¡Nespresso! Nosotros nunca hemos comprado Nespresso. ¿Por qué no hemos comprado Nespresso? Porque teníamos la Dulce Gusto. Y la Dulce Gusto... ¿Dónde está la Dulce Gusto? Está aquí. Mira dónde está la Dulce Gusto. Está aquí, miren, miren. Porque... ¿Qué ha pasado, Marillo? Ha pasado que, mira... Esta Dulce Gusto me la ha regalado Fátima y Ángel hace varios años. Varios años, bastante. Viviendo en Triana. Pues fíjate tú. Y claro, pues todos tienen su caducidad. Y estas se me estropean a mi vida. Bueno, está pegado. Que se le sale agua por todos lados. Eso es. Que ya le sale agua hasta haciendo café. Que tire agua por detrás. Pero es verdad que es muy buena máquina, porque el café lo sigue haciendo bueno. Pasa que tenemos que tener una valleta debajo. Entonces... Si os acordáis, el año pasado por esta fecha, el 25 es mi cumpleaños. Vale. Quiere decir que el 25 de octubre es el cumpleaños de Juanillo. Como si os de ahí caiga un poquito. Bueno, en el caso que a Juanillo le ha venido el regalo anticipado, ¿vale? Ángel me ha regalado una máquina de café nueva que os la voy a enseñar, os la voy a presentar. Que esto no es promoción. No, no. Es una máquina. Es un regalo suyo personal, ¿vale? Por el cumple, por el cumple. Y hola. Vení su mamá. No, os la voy a enseñar porque la verdad es que está bastante bien. Esto es un encanto de la máquina. Mira, es una... Una princes. Princes, ¿no? Es que nosotros habíamos visto una de telenovela, ¿vale? Que le decían... Prince. Ay, mi prince. Ay, mi prince. ¿Ves? A ver. Apunta aquí, ¿eh? Esto es para encender y apagar, ¿vale? Sí. Se queda parpateando un poquito y luego este es para café corto y este es para café largo que también vale para los capuchinos, ¿vale? Vale. Bueno, pues lo bueno que tiene esta máquina es que a Juan le ha encantado. ¿Qué? Tiene, por ejemplo, esto es como todo. Esto es para bajar el pincho de la... Sí. De la cafaveta. De la cafaveta. Se la manda para sacar esto. Y este, por ejemplo, esta... Este porta, porque esto se llama porta, un porta café. Este porta vale solamente para... Para el café de la Dolce Gusto, ¿vale? Este. Bueno, vamos a decirle, para aplicárselo bien a los amigos, que... Para no llevarnos con la cafetera que parezca esto un tutorial de cafetera. Porque yo conozco a Juan y yo, ¿vale? Juan y yo enseña las cosas como un tutorial, ¿vale? No, es que se lo quiero explicar. Ya, pero yo le voy a decir... Lo voy a resumir un poquito, cariño. Voy a resumir un poquito para... Quiero decir que este porta donde está... Nosotros teníamos la Dolce Gusto. Sí. Ahora, pues podemos... A esta máquina se le pueden poner más cásulas que no sean de la Dolce Gusto. Como por ejemplo... Tiene hasta cuatro tipos de cásulas. Exactamente. De cuatro marcas diferentes. Es multicásulas. Esta cafetera es multicásulas. Es un cuatrenón. Le puedes poner al Nespresso. Le puedes poner a Dulce Gusto. Le puedes poner café molido tradicional. Pero esto es que estoy muy contenta. Muy contenta. Está muy contenta. Pero oye, está chula. Vamos a ver. Mira. No, no, no haga tutoriales. No, hombre, no haga tutoriales. No haga tutoriales. No haga tutoriales. Que te enrolla mucho. Y vas a hacer un tutorial de todas las cásulas de la cafetera. Y es que tengo que guardar la compra, ¿vale? Y esto es para el Nespresso. ¿Vale? Para el Nespresso. Se mete así el café de remé. La taza va dentro. Y esto se mete aquí. Bueno, el calcio es que está muy contento porque le pueden meter todas las cásulas del mundo entero un día, como yo le digo. Y nosotros íbamos a comprar y, verdad, que solamente podíamos comprar la Dulce Gusto porque es la que teníamos. Pero ahora, pudiéndole comprar de otras marcas, por decirlo así, que sean compatibles. Bueno, las originales o las compatibles, como ustedes queráis. Pues, la verdad es que tenemos más opciones, ¿vale? La pregunta es de cuánto más ha costado. No lo sé porque... Claro, es un regalo. Es un regalo. Bueno, eso. Esto viene esto, de que hemos metido en nuestro día a día este tipo de café y lo vamos a probar a ver cómo está. ¿Vale? Vamos. Ese nos ha costado, si se lo voy a decir. Sí. ¡Uy! Descafinado y el café. Espérate, lo voy a poner aquí, donde están los cafés. Ese café nos ha costado la cajita a 3,60. Este tiene, sí, tiene este. ¿Vale? Este es el que se ha comprado. 3,60 la cajita. La cajita, ¿no? Pero, ¿qué diferencia hay? Oye, aquí porque hay... Espérate, Juanillo. Aquí hay cápsulas. Sí, son de descafinado. Pero es que aquí están... Un café con leche. Vale, vale, vale. Pero entonces me las tienes aquí... No, dejaba ahí. Está bien. Vale, bueno. Tú las tienes arriba y abajo. Exactamente. De café en abajo y café arriba. Pero si lo ponen en la caja. Entonces, las cajitas que hemos comprado valen 3,60 cada caja, pero a diferencia de las que yo me he comprado antes de la Dolce Gusto, la Dolce Gusto trae 16 cápsulas, vale 3,20 y esta vale 3,60 pero trae 20 cápsulas. Bueno, está bien. El caso es que vamos a probarlo a ver cómo va. Dicho esto, seguimos con la compra. Seguimos con la compra. Es bolsita para la basura. Vamos a ver si tengo sitio, porque yo tenía bolsas ahí y además he comprado también papeles que no... ¡Ay! Como está este por abajo de bolsas. Bueno, yo creo que lo pongo aquí. Como ya es que no. Ahí se queda. ¿Ago te va a volver ya por aquí? Voy, voy. Es que te he metido la bolsa de basura. ¡Ay! Las compotas. Las compotas. ¿Los potitos de fruta para Fátima? ¿Vale? Yo es que me gustan varias. Mira tú, las frutas me las tomo también, pero a mí me gusta tomar una compota. ¿Le tiramos al cartón? ¿Qué? ¿Le tiramos al cartón? No, no. Eh, espérate. Mira, es que yo las pongo... No. Esas no hace falta porque, mira. Ve, no queda... Las tengo aquí arriba. Vale. Aquí me queda una. Pero lo que yo no sé si es la que me queda es la de galleta que tú compraste. No. No, esta es de fruta variada. La de galleta que tú compraste que venía con galleta, que te habías equivocado. Sí, sí, sí. Yo le digo que sí, pero que no se equivocase. Sí, va a ser ahí. Que va a ser lo que tú dices, vamos. Claro, sí. Es lo que tú digas, vamos. Que te has equivocado, vamos. Vamos, que me compré una con galleta, que no sé qué es lo que tenía. Esa es mi cremita. La cremita de Nivea. Que yo utilizo para la cara, para el cuerpo, para todo, me encanta. A ella le gusta mucho la tostada del día a día, con mermelada, ¿vale? Con mermelada, vale. Esta es Nivea, mira. Esta es Nivea. El pan de pueblo grande, con un poquito de mermelada. Claro, estupendo, ¿verdad? Bueno, pues la verdad es que se me ha acabado. Y bueno, hay que hidratar el cuerpo también. Y bueno, es que hay que hidratar el cuerpo también. Ese es el desodorante, que muchas veces hay que echarse a los pies porque no veo cómo nos cantan. No, perdona, perdona. A mí los pies no me huelen. No, a la niña sí. A mí es así. Pero es que en el tema de la adolescencia, los niños que tienen unos olores muy fuertes. Es verdad. Es verdad que a esas edades a mí me pasaba igual, ¿eh? La niña tiene unos pies inhumanos. Y eso que le tiene polvito, tiene desodorante, tiene de todo. Inhumano. Pero, ¿verdad? Que es que a esas edades... Eso es castigo del Señor. Esos olores van floreando. Castigo que Dios nos ha mandado. ¿Vale? Vale. Entonces, ¿una biofruta para niña, eh? Esto sí. Esto para el instituto. Que ella se lo lleva, le gustará. Y más zumitos también. Y unos zumitos de menos que soy igual. ¿Vale? Esto... No sé si... Yo creo que con la nevera... Bueno, ahora sí, mire, un huequecito. Vale. Tenemos la leche para Fátima. ¿Hay huequecillos y abajo para mi leche? Hay práctica. Vaya, hombre. Mira, yo me he comprado dos litrititos de leche nada más, ¿eh? O sea, he comprado y media docena de litro de leche. ¿No te vas a ver más? No. La verdad es que me tomo un vaso al día ahora. Mira, yo antes me tomaba mucha leche, pero ahora la verdad es que no me tomo tanta. Bueno. No puedo, vamos. ¿Qué más? Mmm... Sin comentarios. ¿Mermelada de melocotón? Y esta se me ha acabado. Sí, a ver. Esta se me ha acabado a Fátima porque hace cuatro días compramos una. Pero que Fátima se echa la de melocotón con una pala en vez de... Mentira. ¡Ay, qué mentira! ¡Eres tú el que te la echa con una pala! Ella ha pasado de coger la cuchara pequeña a coger la cuchara sopera. ¿Ustedes veis los ojos tan grandes que tiene Juanillo? Pues... No, no. Esto es como un fake. No es verdad. Fátima. Yo he echado la de melocotón. ¡Quítate las gafas! ¡Quítate las gafas! La de melocotón de tuya y tú me has dicho... ¡Ay, niña, pero en esa parte no hay! Y me has hecho echar el demás para cubrir la parte donde ella... Ya, ya. Para que ustedes vean lo exagerado que es, quítate las gafas que te guiamos los ojos. Parece como que si no tuviera ojos. Escúchame. A ver, yo no tengo ojos. Yo tengo dos puñalas en un cartón. Mira, ¿veis los ojos que se les ve grandes? Pues a ver si lo como sin gafas. Veréis los ojitos que tiene Juanillo. Sojitos, sojitos. A ver, sojitos. No los abra, cariño. Jajajaja. 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 Ustedes han visto... Jajajaja. Ustedes han visto los... Ay, yo metí esto aquí. Los dibujitos de... Japoneses de Oliver y Benji. Eso de... A ver, ¿dónde meto la mermelada? Aquí. Es que aquí, mira, aquí la le metes. Por azúcar. A ver, ustedes han visto los dibujitos japoneses que son de Sakura, de Oliver y Benji. Que todos tienen los ojos grandes porque los japoneses tienen una... Tienen un... ¿cómo se llama? Eh... Porque les gustan los ojos grandes. Porque ellos no tienen ojos grandes y dicen, bueno, para que sean a nivel mundial y europeo, pues ponemos los ojos grandes. Pero ya es que se exageran, ya parecen... Los muñecos parecen sapos en vez de muñecos. No, porque los dibujos japoneses son muy bonitos. A mí me gustan mucho, ¿vale? Sí, eso sí. A mí me gustan mucho. Los mangas me encantan. ¿Te acuerdas de Candy Candy? Hombre, que sí me acuerdo. Voy a poner la mayonesa. Que no hay. Sí que claro, me acuerdo. ¿Eh? De Candy Candy... Y de su novio platónico, Anthony. Jajajaja. ¿Te acuerdas? Que me acuerdo de... Claro, me voy a acordar. Llevo muchos años, pero sí me acuerdo porque la veía. Yo también la veía. Bueno, pues... ¿A tú también la veías, Candy Candy? Venga, no te veo yo viendo Candy Candy. Jajajaja. Bueno, yo es que he visto muchos dibujos animados. Con mi hijo, pues la verdad que me he zampado todos los dibujos animados de niño. Desde Oliver y Benji. ¡Campión, eh! ¡Campión, eh! Un montón. Oliver y Benji. ¿Eh? De Chicho Terremoto. Vamos, que he visto un montón de... También, también. Y vamos a... Venga, la siguiente bolsa. Venga, que hoy acabamos. Esta bolsa es casi todo del Lidl. Por ejemplo. ¿Os acordáis de la fe de semana de italiano? ¿Hay visto el pan? Pues sí, porque como hemos dicho, hicimos el pan y claro, se nos acabó. Bueno, no lo hicimos todo. Hicimos dos parecillos de estos con los huevos de codornil y de pan tumaca y... Exactamente. Pero los otros los hemos utilizado para las tostadas de la mañana. Con una comíamos los dos, ¿verdad Juan y yo? Pues sí. Lo partimos por la mitad, las tostábamos y hoy está muy bueno. Pues sí. Con el pan. Y más que esto va a caer... Escúchame, pero el próximo día lo tenemos que hacer, ¿eh? Con los amigos. Claro. Aunque sea un chorro, tenemos que hacerlo. Yo lo enseño. Venga, las tortitas de trigo. Para las fajitas. Las fajitas. Del pollo que va. De pollo que va. Vale, vamos a darle aquí también. Vamos, guardamos. Las pizzas. Eso es de congelador, chiquillo, ¿no? Exactamente. ¿O de congelador, eh? ¿O de frío? De congelador, cariño. Pues dime a ver, me da. ¡Dime a ver, me da! ¡Oh! La tostada de pan. La tostada de pan que bajamos encima. Dame la pizza, por fin. Cariño, estoy hablando de los amigos. Sí, cariño, pero es que me has dejado afuera del congelador una pizza. Y ahora pues ya tengo que meterla aquí. Espérate, ve con... Toma, ayúdame un momentito. ¿Te ayudo? Sí, ayúdame, metérmela... Que voy a quitarle la caja. Voy a quitarle la caja porque con la caja ocupar doble... Hola, Diego. Lo de los amigos, ¿no? Estaba detrás de la cámara. Sí, eh. De niña. Mira, queda aquí delante. Mira, quedó lo mismo. Yo hago así, ve, y ahora aquí cabe. Lo que no puedo meter es la caja ahí porque no cabe. Menos el cartón, por favor, que tengo que resoplar. Por favor, gracias a muchas gracias. Es importante resoplar. Venga. Venga. Entonces, dijimos que el pan de... Pan grande... Sí. Este está, vale, 1,99. Dos euros, vale. Pimienta de por tipo, vale. Esto lo he comprado mi niño porque quiere hacer un salteadito de verduras. Exactamente. El pimiento de tricolor vale 1,50. 1,99. Qué buena pinta. Vale. Pasa que a mí los pimientos me sientan fatal. Este es el frutti de la niña. Esto lo he comprado en otras ocasiones. Para la niña y para la madre de la niña. Bueno, y para tío, tú no te daba la cabeza. El anticaspa del limón. Este no lo he comprado yo en el LIDE nunca. Y lo voy a probar. Sí. Para lo que tengamos un poquito el pelo ligeramente graso, vale. Eso es. Lo que también tenemos, por si no funciona este del limón, tenemos también, hoy hemos comprado una salita de limón. Un salito de limón. Exacto. Bueno, déjalo, ahí nos lo guardamos. El limoncito. Ten cuidado con la vitra porque como pongas las cosas encima, piezas achillas. Unos bacon. Esto sí lo meto dentro de la nevera. Tira de bacon. Tira de bacon. Pásenla con espagueti y con nata. Ay, qué rico. Y además que estamos... Estamos pa' la hora de comer ya, vamos. Yo tengo una hambre ya que me muero. Vale, también unos 2.99. Esto en el LIDE, ¿no? Exactamente. Estamos hablando del LIDE. Exactamente. El tomate en rama. Que el tomate en rama... ¿Ese es el rama o qué? Ese es el rama. Lo que pasa es que yo le quito la rama porque la rama me la pesa. Sí, además nos dijo una suscriptora que le hace mucha gracia cuando te pusiste a quitarle la rama. Me va a pesar. Yo no quiero pagar la rama. No, ya que tú no te vas a comer la rama. Ya lo sé. Yo lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo. La rama que se te mete aquí en los dientes, ¿no? No, no. No, no. No sé que no. El... Caldito de pollo. Sí, caldito. Eso va... Eso va... Eso va el peso. Vale. Vale 4,1. Vale si tiene el precio aquí puesto, eh, amigo. Pues esto lo voy a hacer yo mañana con arroz. Mañana voy a hacer arroz con pollo. Lo voy a dejar directamente afuera. Vamos, en la nevera. Aquí tenemos el Formil para ropa de Colón. Sí, porque... No he ido al Costco. Se me ha acabado la... Lo que yo tenía para ropa de Colón. Y digo, bueno, como tengo que seguir lavando, pues voy a comprar ropa oscura. El Formil que está guardando sale una parte de 4,19. Ay. Vale, 4,20. Vamos, prácticamente. ¿Cuántas casulas traes? No sé. Eh... Traes como... Ay, ¿cuántas casulas traes? Veintidós. Veintidós. Veintidós casulas. Vale. Pues es el precio de... No lo he probado. Yo he probado el ropa de color. Pero en ropa oscura del Formil creo que no. Vale. Y ahora aquí nos queda el caprichito. El caprichito, ¿no? El caprichito. El caprichito. El caprichazo. Mira la cantidad de pistachos que se han comprado. A ver. Estos sí que han ido ellos con una pala. Dicen que la pala o yo no. Ellos han ido con una pala. A ver. Me dicen... Porque hay un saco grande, ¿no? Con una... De eso. Para cogerla. Una pala para coger. Y echarle la bolsa. Y digo, esto hay que probarlo antes de llevárselo. Dice, no vaya a coger. Digo, ¿eh? ¿Para qué? Y lo pruebo. Digo, oye, está muy bueno. Oye, coge, coge. ¿Con la pala? ¿Y coge con la pala? Evidentemente. Con la pala, ¿eh? Con la bolsa. De hecho, la pala y se echa más... Para que ustedes vean que yo no soy exagerada con la mermelada de melocotón. Con la pala han echado el... Vale. Es que hay una pala para echarlas. Bueno, pues yo los voy a probar también. ¿Los pistachos han costado? Pues, por lo menos 10 euros. Yo creo que me ha dicho mi hijo que por lo menos 10 euros. 10,40. ¿Ves? ¿Cuánto pesa? Es verdad que hay casi, casi 700 gramos. Es verdad. Es que valen caro, valen caro. Y es verdad que como es al... Los han probado, pues... Y es verdad que como lo han probado, pues... Le han gustado, pues dice... Bueno, pues me lo llevamos. Bueno. Bueno, pues ya está, ¿no? Y vale, y... ¿Verdad tú? Digo yo. Dices tú. Y una vez que tú te comes todo eso, ¿qué es lo que haces? Pues utiliza esto. Jajaja. Bueno, sí, desde luego. Pa' preparar el tigre. Jajaja. Una vez que ya te coma todo eso, yo creo que sí que te va a hacer falta. Te va a hacer falta. Porque sin esto no podemos hacer nada. Nada. Esto es un producto esencial de la vivienda. Hombre, que sí es esencial. Que cuando pasó lo que pasó, es que todo el mundo se tiraba en plancha por papel higiénico. A ver, cuando... Ahora no reímos que no tiene ni gracia. No, no tiene ni gracia. Pero escúchame, para que tú veas lo esencial que es. Es que era carencia, ¿no estábamos? No tiene ni gracia, pero hay que decirlo. Porque en la época del COVID, que no había papel higiénico, ni había muchos productos que eran esenciales de la vivienda, como dice Fátima. Y es verdad, y es muy triste. Sí es verdad que el papel higiénico valía más caro que el aceite de oliva de ahora. No, es más, nos poníamos como en las ferias. ¿Tú te acuerdas cuando entraba al servicio y hacían así y te quitaban un cachito? Y te lo daban, pues todo lo mismo. Nosotros íbamos por turno en la puerta del váter, ¿vale? Y sentados, y todo el que entraba, le daban un cachito. Le daban un cachito a mí, ¿vale? Para que no se pasara. Lo único que nos falta agarrar a la bucha es para hallar un sentimiento. Exactamente. Igual que en las ferias. La voluntad. La voluntad. La voluntad. La voluntad. La voluntad. La voluntad. Bueno, amigo. Bueno, pues nada. Pues nada. Esta será la compra de hoy de nosotros. Que, como veis, estábamos 10ísimos de cosas porque tenemos que comprar cosas. No, es más que es verdad que estábamos a final de mes y que nos habíamos quedado sin cosillas y hemos dicho no podemos esperar a primero de mes para comprar unas cosillas. Correcto. Y nada. Y esta ha sido nuestra compra. Espero que os haya gustado. Que os haya entretenido. Con mis ojos grandes. Con sus ojos grandes. Con mis lentillas en relieve. Claro que no se ponen lentillas como quieres. Pues yo espero que os haya gustado. Ya sabéis, amigos, que si os gustan nuestros vídeos, suscribiros. Dale al like. Y a la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Y pasamos ahora por nuestra página de Instagram. Que se llama, por ejemplo, la tuya, ¿cuál es? Rutinas de Fatina. Ah, ¿te has acordado? Sí, claro. La mía es banco barraba y bebe. Y ahora sí os hagamos un beso muy grande. Y nos vemos en el próximo vídeo de las rutinas de Juanjo. Am Family. Am Family. Adiós, amigos.